Música Bueno, holanda a todos, aquí Lusario Adrián Estanciero, haciendo este video más para Facebook que para Youtube Estoy indignado al ver que muchos colegas, van a muchos, algunos colegas de Facebook que tengo Tanto varones como mujeres, publican propaganda a la marihuana O sea, yo quiero dar un mensaje a estas personas Si se drogan con marihuana, si consumen marihuana, consumanla y hasta de última se hacen daño a ustedes mismos Pero por favor, dejen de hacerle propaganda a esta droga Dejen de hacerle creer a las personas que la ciencia médica miente Dejen de hacerle creer a las personas que la biología miente Dejen de hacerle creer a las personas que es una plantita milagrosa que cura el cáncer Dejen de creer las maravillas que la marihuana no tiene Consúmanla, consumanla, de última se hacen daño a ustedes Pero por favor, dejen de hacerle propaganda a los jóvenes, a mis alumnos que consuman esa mierda Soy un saludo de Nuestra Cierro, nuevos videos